Ay, comprar hoy día es súper fácil, yo mejor me voy a casa, puedo comprar cómodamente y tengo muchas opciones para escoger Bueno, yo me voy y ustedes ¿me acompañan? Hola querida belleza, bienvenida al canal Yalix Beauty 29, para aquella súper hermosa que no me conoce, mi nombre es Yalix, mucho gusto y gracias por visitar mi canal En el día de hoy yo quiero solamente compartir contigo, sí, contigo lo que yo compré en mi mercado virtual en Pharmacy Entonces yo tengo aquí unos bolsitos, ustedes vieron al principio del vídeo que yo me fui como que de shopping Pero yo estoy más lista, yo no salgo de mi apartamento, ya me quedo en mi apartamento y yo tengo ese mercado virtual Y estoy relajada, me tomo mi súper café y mientras tomo mi café, pues yo me voy de shopping Y les voy a mostrar aquí un clip para que vean cómo es la pantallita de Pharmacy como uno compra Y entonces me llegó mi paquete de Pharmacy Entonces es dependiendo de cómo tú selecciones el envío de paquete Y yo lo seleccioné, que me lo envíen aquí VIP, frente a mi apartamento, me tocaron el timbre Y yo me puse súper lucía En el día de hoy vamos a hacer un unboxing, voy a abrir el paquete Entonces tengo aquí estos bolsitos, ustedes notaron ya al principio me fui como que de shopping, ¿verdad? Entonces pues aquí yo voy a colocar los productos Y si ustedes están familiarizadas en cómo emprender con Pharmacy Ustedes saben que le llega este kit inicial Y entonces es súper hermosa, a mí me encanta, esta chica se ve súper espectacular Y entonces yo se los voy a mostrar, no tengo vacío en el día de hoy, no tengo nada Y entonces voy a aprovechar porque esta cajita, aunque diga Pharmacy toda la cosa Pero está muy, muy opaca Entonces a mí me encantan los colores, mi color favorito es rosita y violeta Entonces esto está súper chica Entonces vamos a colocar las cosas aquí Y algunas pues yo como soy fiebrúa, como ve Me estoy imaginando que estoy de verdad en un mercado Pues yo voy a ponerlo en los bolsos para que no se me quite sus hábitos Yo no sé si ustedes se van de compras Y tienen todos esos súper bolsos en los brazos Pues entonces esos hábitos no se me van a olvidar Y lo voy a seguir viviendo Aunque ocurran estos revoluces de cerrando todas las tiendas en los mercados Pues vamos a comenzar Ok chicas, preparadas para ver qué es lo que tengo en la caja Sí, pues yo también estoy súper emocionada Vamos a ver Yo no le he abierto Quiero que vean cómo es que llega un paquete de Pharmacy Entonces usualmente siempre dice Pharmacy Entonces en la parte de la frente y la parte de atrás Tiene como color violeta y color verde Entonces también aquí te da el code de su dirección y todo Voy a aquí cubrir mi dirección Aquí tiene todo, está todo sellado Entonces vamos a confirmar que todo lo que yo tené En ese mercado virtual, que todo esté bien Aquí voy a comenzar a abrirlo Dios mío, a mí me encanta abrir las cajas A mí me encantan las sorpresas Vamos a ver qué es lo que hay aquí Bueno, obvio, sé que es lo que hay porque yo lo tené Pero Ok, entonces Van a ver que cuando uno abre la caja Tiene estas burbujitas Yo no sé si ustedes cuando eran niñas o niños Les gustaba como que explotarlos Así, mira Ay, oh Dios Estos de forma así se explotan Bueno, en parte es bueno porque así no se destruyen los productos Pero no, a mí me encantaría que exploten estas burbujitas que están aquí Ok, belleza Voy a comenzar con el primer producto Aquí yo ordené unas pestañas postizas de Farmacy Entonces yo usualmente los compro en otro lugar Estos que tengo no son, estos que están aquí no son de Farmacy Entonces yo los quiero probar a ver si son distintos A ver si me da ese volumen especial Pues les contaré pronto cómo quedan Vamos a ponerlo aquí en la cajita También, yo no sé si ustedes van allí Yo no sé si ustedes tienen ese problema de que sudan mucho Entonces el cabello empieza a ponerse como que grueso Y entonces se ve maltratado porque de tanto lavarse el cabello Luego estirarlo, ponerlo súper hermoso Como que se reseca Entonces yo decidí comprar la línea de queratín de Farmacy Este es el champú Vamos a abrirlo para que no se vea así todo Todo con el bolsito Para que lo puedan apreciar Este es el champú Es que da queratín Es muy importante para el cabello Le da fortaleza Yo compré el set completo Entonces, este producto aquí me vino un poquito grasosón Parece que este gota un poquito de grasa Pero lo sellaron bastante bien El producto completo Este es el serum De queratín Yo le voy a hacer una reseña de esto Para que vean cómo queda el cabello Es algo que de verdad necesito Y esta es la más cara queratín ¿Ven? Que está la línea completa ahí Está el champú Queratín Y es como Esto es como un condicionador Entonces tengo que leer Cómo es el proceso Cómo se pone uno Uno paso a paso También quiero Antes de yo seguir aquí Quiero ver cuántos Aquí yo de este Llega aquí como un recibo Se lo voy a mostrar Este También se lo puedo dejar por aquí En algún lado del video Y entonces pues yo Voy a contar cuántos productos yo tengo aquí Tengo uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, once, 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 once Eso quiere decir que cuando yo termine de sacar todo Tiene que haber 16 productos Pues vamos a ver Farmacís bien responsables Si por alguna razón no tienes algún artículo en su caja Usted se lo notifica a la persona que le está ayudando en la compra Y nosotros le podemos ayudar con eso Y les resolvemos eso porque belleza Ustedes son importantes para nosotros También tenemos aquí el Eyebrow and Lash Usualmente sí me gusta ponerme las pestañas postizas y todo Pero el arroz y todo eso es bueno pues darle seguimiento Los aspectos naturales de la belleza Aquí tenemos el Ink Liner Vamos a ver aquí Déjame ver que yo denme aquí Uy rompí la caja Ay Dios Yo soy como salvaje Déjame decirle Ok Ve que es de Farmacy Este me encanta mucho Este es color oro Y usual Este yo usualmente me lo coloco en la área del lagrimal Este es Le da como un look súper pero súper chic Y si no deseas como maquillarse mucho Y tener como que un aspecto como que pacho Si ponerse tanta cosa Se pone el labial y se pone esos lagrimales Y ya queda perfecta También tengo aquí un Food Coverage Concealer Porque la última vez compré uno y no me pegaba Me lo compré casi anaranjado Y entonces pues Este es el color correcto Concealer Es muy importante para darle esos aspectos iluminados aquí Entonces voy a esperar que en estos días mi maquillaje se vea un poquito más joven y más fresco Esto es una de las cosas de las más que me gustan de los maquillajes de Farmacy Que te hace lucir más joven Te cuida tu piel De verdad que me encantan los productos de Farmacy Entonces está este labial El violeta Yo les conté que mi Uno de los colores favoritos Es violeta Ok Este lo voy a colocar en el bolsito Este que está los labiales Vamos a ver Por aquí en la cajita Aquí tenemos Vamos a ver El Eyeshadow Primer Si usualmente yo cuando me estoy maquillando Digo hay algo que me hace falta Porque las paletas de Farmacy Cuando se maquilla Son súper sencillas Entonces si quieres como un color elaborado Lo voy a tener que romper Porque esta es muy escutiva Aquí está Pues para darle como que el color se quede muy pigmentado Pues tenemos que tener una base Y aquí está la base Yo usaba el mismo El Primi Shouter Para darle más pigmentación A los colores de las paletas de Farmacy Pero yo sé que este producto me va a ayudar Vamos a ver Tenemos el Mono Eyeshadow Vamos a ver Es como color plateado Es su color Y ven que Yo le hago así con el dedito Y tiene mucho pigmento Y ese tiene Puede ponerle como brillito A su rato Es bueno Voy a poner un poquito por aquí Ya que Ya 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 que lo sé Todo lo que le envíe de iluminación Es sacarenta tuya Mira Te va a ver Súper fabulosa Vamos a ver Este es el último Que me queda El Liquid Eyeshadow Es un Liquid Eyeshadow No quiero comprar esta caja Porque este es uno De los productos Yo creo que nuevo De Farmacy Dios mío Estoy cumpliendo todas las cajas Es que están bien selladas A ver Aquí está Oh miren El Liquid De Farmacy A ver ¿Ve? Y entonces compré como Cosas Líquidas Porque hay veces Uno quiere un maquillaje Rápido Y preciso Las cosas que tienen que ver Maquillaje con polvo Como que requiere Como que El tratamiento De como poner Bases Y cosas Pero ya Como cuando Tiene que ver Con cosas cremosas Tú se lo pones Con el dedo O con la brochita Y ya queda Ya aquí Está vacío Mi cajita Vamos a ver Si tenemos Los 16 artículos Vamos a cortar Aquí yo tengo uno Uno Me falta uno A ver si conté mal Pues belleza Yo hice un paréntesis Busqué mi celular A ver Qué ocurrió Con este recibo Y entonces Ya pude entender Qué es lo que ocurrió Le voy a mostrar Aquí en imagen Es el recibo mío Que yo tengo En mi celular En mi celular Pues tengo menos artículos Lo que pasa Es que aquí En el recibo Yo ordené El kit completo De queratín Y entonces Lo que ocurre Es que el recibo Aquí te dice Que se ordenó Un kit Y entonces Ellos pusieron Individual Los productos En la lista Para que uno Los verifique Pero básicamente Es que yo Ordené El kit completo Por eso Es el 16 No es 16 Yo tengo El email Se lo voy a dejar Aquí Tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Productos Y entonces Eso quiere decir Que va incluido Pues El kit Que se cuenta Como uno Y es dentro De los productos Y entonces Ahí cuadró todo Pero Eso es lo que Ustedes hacen Cuando ustedes Reciben esto Pues entonces Ustedes van a Acotejar que está Todos estos productos Que coincidan Con el recibo Que ustedes Tienen en su celular Entonces Si tienen Alguna situación Usted contacta Ese sponsor Que ustedes tienen Esa persona Que le ayuda A venderle Los puntos De pharmacy Entonces Podemos ayudarles Con eso No hay ningún Problema Gracias belleza Por acompañarme En el día de hoy A ver todos Esos artículos Que compré De la tienda Virtual De pharmacy Si están interesados En el producto De pharmacy Estoy a su disposición Les voy a dejar Todos los links Al final De este video Para que se le haga Más fácil También tengo Instagram Tengo TikTok Para que se diviertan Un poco Y vean Como lucen Estos productos Si ustedes También están interesados Allá también Me pueden escribir En confianza Voy a estar Pendiente De todo Y si alguno De ustedes Quieren emprender Con pharmacy Con mucho gusto Te puedo ayudar Para contar Con mi apoyo Me pueden encontrar Aquí Voy a subir Videos Para que ustedes Se orienten Más Antes de que ustedes Tomen una decisión Primero Busquen información Pregunten Antes de comenzar Con esta trayectoria Con pharmacy Pero me llenaría De mucha emoción Y amor Después de este Yo a la que las pueda Guiar Y darle esos trucos Para que puedan Avanzar Con su emprendimiento Y para que sean Influences de belleza Y nada Hasta aquí El video de hoy Saben que Su amiga Yalix Estará aquí Para ustedes Las veo En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!